Música Bienvenido nuevamente a este tu programa de televisión Hoy tenemos un invitado como siempre, extraordinario Merecería una presentación de su tamaño Pero no quiero quitar el tiempo de la entrevista Porque afortunadamente pudimos convencerlo Para que nos dijera cosas interesantes Así es que vamos para allá El invitado de hoy es el maestro Fernando Salas Ahora sí, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues Georgina, gracias por la invitación Para participar en tu programa ¿Con qué quieres que comencemos? ¿Con artes plásticas? Me interesan todos esos talleres que están dando en Orizaba Bueno, pues estamos haciendo unos talleres Frente a la Alameda de Orizaba Y digo, haciendo porque hay algunos amigos que nos han proporcionado Nos han prestado un espacio Han abierto ese espacio para que en él se puedan realizar talleres que tenemos pensado Realiste, pues en el transcurso de estos días, meses, años, no sé Hasta que ya digan que no No, pues ojalá no se les pase por la cabeza Sí, bueno, uno de los talleres que estamos iniciando Es el de, pues el de plástica ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Este taller lo hemos iniciado ya hace aproximadamente como mes y medio Y en él estamos realizando una serie de actividades Entre ellas, siempre comenzamos con algunos juegos Para el desarrollo de la creatividad De la imaginación Y, este, pues también para Con la idea de ambientar el momento Para que también la gente esté dispuesta Y poder, este, expresarse de una manera más libre Estamos tratando de romper con algunos esquemas También de, pues de la pintura tradicional En el aspecto proceso Del proceso creativo Y, pues la gente que está participando Son desde niños hasta personas ya de edad adulta En estos momentos estamos trabajando como con 15 personas aproximadamente Entonces es el principio Sabemos que esto va a crecer Y, bueno, pues la intención es de dibujar De aprender lo que podemos nosotros como personas Ver, observar Lo que está a nuestro alrededor Y lo que está en nuestra imaginación Y plasmarlo Saberlo plasmar Esto, pues obviamente el dibujo es una de las bases Que nos va a ayudar Nos va a apoyar para poder hacerlo Y posteriormente Tenemos contemplado experimentar En adentrarnos en muchísimas técnicas Técnicas que, bueno, pues algunas de ellas son conocidas Como el pastel ¿Escultura? El óleo La acuarela El wash El aguazo En fin En fin Una serie de técnicas Que son conocidas Son usuales Y que las vamos a experimentar Vamos a adentrarnos en ellas También tenemos contemplado, bueno, salir al paisaje Salir a la ciudad Para tomar las ideas de lo que vemos De lo que vivimos Observamos De la gente De la arquitectura Las calles Los carros Etcétera Una de las cuestiones de este trabajo Es principalmente el desarrollo de la creatividad Esto con la finalidad de que la gente Pueda ser tanto creativa Dentro del aspecto artístico Como dentro de lo que desarrolla comúnmente Cotidianamente en su vida Y porque precisamente el desarrollo de la creatividad es eso Es buscar y encontrar las formas ideales O las formas necesarias para poder solucionar cualquier problemática Pues a la cual nos enfrentamos cotidianamente Y entonces, bueno, tenemos muchas propuestas para solucionar aquello Escogemos la mejor La que vemos que puede ayudarnos a A salir adelante con esta problemática Y la aplicamos Y entonces, bueno, pues hasta podemos encontrar dentro de aquellas propuestas La más original Y es con una efectividad Que nos va a ayudar a sobresalir Ahora, bueno, esto dentro de nuestra vida cotidiana Pero también dentro del arte Dentro del arte lo que pretendemos es que la gente Al desarrollar este sentido creativo Pues también tenga o sea capaz de poder expresarse Y decir lo que siente Decir lo que piensa Decir lo que se imagina Con una forma también original Y además, pues también Trascender en el contenido Porque hay muchas cosas que nos atañen Pues está la política Está el aspecto social Está el aspecto cultural Está el aspecto cotidiano de nuestra vida Y entonces, bueno, esto lo podemos expresar A través del arte Y bueno, pues también este Dentro de estos talleres Hemos también iniciado hace poco Con el taller de Son Jarocho Tradicional de Fandango Ese me interesa también Este taller precisamente Bueno, pues lo teníamos pensado realizar Desde hace algunos días Hasta que por fin ya lo comenzamos a trabajar La intención de este taller es Reunir a la gente que está Pues trabajando el Son Jarocho Aquí en la localidad En la región En la zona Y entablar con ellos un diálogo Para llegar a acuerdos De cómo se debe tocar el son De cómo se debe hacer Qué cosas se deben hacer en el Fandango Las reglas, aprenderlas Porque el Fandango tiene sus reglas O sea, hacerlo de manera seria De manera que el Son Jarocho tradicional Que se acostumbra en los Fandangos Se realice de una manera eficaz Porque hemos visto que Por ejemplo, pues hay algunas personas Algunos grupos Que están aprendiendo el Son Jarocho Y pues no saben ni de qué se trata No se acercan a los Fandangos No saben sus reglas Lo están tocando mal Y esto, bueno, pues perjudica Al ambiente Perjudica al movimiento Que se ha estado realizando Desde hace muchos años En todo el Estado Y que ha trascendido Hasta nivel nacional e internacional Y bueno, pues queremos ser partícipes De un trabajo consciente Claro y eficaz Y además, bueno, pues también Reunir a otras gentes Que quieran aprender Gente nueva Que ya lo están haciendo Ya están llegando gente Niños, mujeres, varones Que quieren aprender Y bueno, pues se les está proporcionando Esa educación Dentro del Son Jarocho Tradicional de Fandango El Fandango Lo he estado nombrando Pero bueno, no he explicado Qué cosa es El Fandango es la reunión Pues de mucha gente Que se acerca Alrededor de una tarima Una pequeña tarimita Que está hecha Ex profeso para bailar Y entonces en esa pequeña tarima Alrededor Nos reunimos gente Que toca, que canta Que baila Que versa Que mira Que quiere aprender Y hacemos una fiesta Una fiesta alrededor de esta tarima Entonces la gente sube a bailar a la tarima Se expresa Canta Baila Y pues el motivo Para hacer esta fiesta Pues es diverso Simplemente El querernos reunir para hacerlo Y se hace O pues algún cumpleaños Alguna fiesta patronal Alguna celebración cualquiera Se acostumbra el Fandango El Fandango es una fiesta Que en una gran región del estado Que principalmente va desde el puerto de Veracruz Actualmente Y un poquito más lejano del puerto Hasta meterse a Oaxaca Y Tabasco Se acostumbra Se acostumbra a esa tradición En los pueblos En las rancherías En algunas ciudades actualmente Ya los Fandangos se llevan a cabo cotidianamente Y son algo muy común Y pues esta fiesta del Son Jarocho Pues envuelve una serie de características Muy interesantes Porque precisamente La gente que lo acostumbramos Nos reunimos Para hacer algo en común Que esto es importante Porque precisamente Nos comunicamos entre nosotros Convivimos Con una serie de cuestiones Que nos atañe Y nos hace fuertes Nos hace capaces Para poder trascender Muchas cosas de nuestra vida De nuestro ser De nuestro entorno Y capturar Esencialmente Una costumbre Una tradición Que nos atañe Como Pues como veracruzanos que somos Como mexicanos que somos Y eso es muy importante Porque precisamente Nos hace fuertes Y nos hace capaces De poder Trascender como grupo Y esto Bueno pues Este Es una Una realidad Que actualmente Pues estamos Necesitando ¿Sí? Para poder Pues Tener la La fortaleza Tener la La interesa De poder hacer cosas Hacia nuestra comunidad Hacia nuestra familia Hacia nuestra patria De una manera Eficaz Consciente Y trascendente Más personal Sí Además Más personal Exactamente Sí Entonces Bueno pues Por eso Este Creemos ¿No? Que esto es muy importante Hacerlo Y difundirlo Extenderlo A la mayor parte De la población Aquí por ejemplo En la región Pues ya hay varios grupos Que se formaron Genial Sí Ya hay varios grupos Y esos grupos Están formando a más gente Gente nueva Que se está acercando Y lo interesante De esto Es que No son gente grande O gente que Que le gustaba El son jarocho Anteriormente Sino son Gente nueva Niños Jovencitos Señoritas Que Que de pronto Escuchan el son jarocho Y les atrae De una manera Tan fuerte Que después Llega a formar Parte de su vida Y Es tan importante Para ellos Lo hemos visto Que Que es algo tan esencial Que es primordial Llega a ser primordial Le centra el ritmo Es el centro de su vida De pronto Se vuelve el centro Y esto A nosotros Nos da muchísimo gusto Ver Como esta actividad Este Pues Llega A Forjar En la gente Un espíritu De identidad De identidad Exactamente Sí Muy fuerte Y bueno Pues Precisamente Es lo que Lo que tenemos Planeado Hacer crecer Esto en grande Y además Los instrumentos También aprenden A hacerlos ahí ¿No? Sí Bueno Dentro del taller Está contemplado Que la gente Aprenda a bailar Si quiere bailar La gente Aprenda a cantar Aprenda A Este A tocar los instrumentos Es más Hasta si los quiere Hacer Aquí mismo Aquí mismo Por ejemplo En la casa Tengo un taller De construcción De instrumentos Entonces bueno Está la intención De que los que quieran Aprender a hacerlos Pueden venir Y Y los construimos Les enseño Para que los construyan Entonces bueno Esto de Construcción De instrumentos Es también Mucho Muy interesante Todo un campo La laudería Si por ejemplo Pues aquí hay Algunos instrumentos Esta Esta jarana Por ejemplo Esta jarana Que es uno de los Instrumentos esenciales Dentro del sonjarocho Pues los podemos construir Y si nos toca un poquito De esa jarana Si como no Pues esta por ejemplo Hay una mano más Hay una mano más Cuando los vaqueros van Al llano de nopalapan Al llano de nopalapan Cuando los vaqueros van Hay una mano más Este instrumento Es la base Dentro del sonjarocho Este le llaman El instrumento Capitán O como es una jarana Bueno pues es la capitana Del sonjarocho Pensé que era el arpa No No, 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 no Los instrumentos esenciales También dependiendo De la región Es la jarana Principalmente Y dependiendo De la región Pues está Por ejemplo La guitarra de son O el arpa O el violín Ajá Esos son los instrumentos En el norte Se toca más el violín Sí Y otro No No Eso ya es en la huasteca Ajá No Aquí en la zona jarocha También se acostumbra Al violín Nada más que es poco conocido No es Mucha gente Luego ve El aspecto Del sonjarocho comercial Y piensa que El arpa El requinto Que es guitarra de son Debe llamarse así Guitarra de son Y la jarana Son los instrumentos Únicos Dentro del sonjarocho Y no No es eso Dentro del sonjarocho Hay muchísima instrumentación Es más Simplemente dentro De Las jaranas Esta es una jarana Tercera Pero hay más Por ejemplo Hay otra más grande Que se llama Tercerola O cuarterona Luego hay otras más pequeñas Que son segundas Primeras Y hay otras pequeñitas Que son como Casi de Dos cuartas de tamaño Que se llaman Mosquitos Y entonces bueno Cada una de ellas Tiene una Un sonido especial Único Y dentro de las guitarras De son Lo mismo Hay desde Las bozarronas O leonas Que producen Sonidos muy graves Hasta los mosquitos Que producen sonidos Como zumbido Casi Un zumbido Muy agudo Y bueno Pues hay hasta Otros instrumentos Más Por ejemplo Aquí está Un instrumento De percusión Que este Se acostumbra En la zona Del Papaloapan Principalmente En Tlacotalpan Y hacia la zona Del sur Yo lo he visto Allá por Acayucan Cosoleacaque Esos lugares Y pues esencialmente Bueno En Tlacotalpan Durante las fiestas De Pascuas O sea de Navidad Se toca muchísimo Este instrumento Entonces van por las calles Niños y gente Tocándolo Para cantar Las Pascuas O sea Las naranjas y limas Que le llamamos Comúnmente Entonces se toca así Naranjas y limas Limas y limones Naranjas y limas Limas y limones Más linda es la virgen Que todas las flores Más linda es la virgen Que todas las flores Este instrumento Pues su origen Es esencialmente Bueno De Arabia Pasa a España De España No los traen Y aquí Se reconstruye De acuerdo a la zona De acuerdo a los materiales De acuerdo a las maderas Y este Bueno pues Se toma Y actualmente Pues que será De los años 60, 70 Para acá Se adentró Ya muy fuertemente Dentro del Son Jarocho Dentro de los Grupos de Son Jarocho Y bueno pues Es un instrumento Hasta esencial Muy esencial Dentro del Son Jarocho Otro pues Es la tarima La tarima Donde bailan Los bailadores Y donde zapatean También es un instrumento Musical Y ese si es esencial Porque dentro del Son Jarocho Pues está La música Se ha hecho Por los instrumentos El canto Hecho por La gente Y donde Al cantar Pues se versa Entonces está El aspecto literario También de eso Dan clases Bueno quiero decir Si vamos a Abrir talleres También de Literatura Jarocha O sea Para construir Este Versada Versada Jarocha Y También dentro De este De las características Que forman El Son Jarocho Pues está La coreografía O sea El aspecto coreográfico O sea El aspecto del baile Y del zapateado Entonces bueno El zapateado Es muy esencial Para que se complementen Los tres Y los tres Formen Lo que se llama Son Jarocho El sonido O sea Los tres aspectos Que es la música La versada Cantada Y Lo coreográfico Que es el baile Estos tres aspectos Conforman Lo que llamamos Son Jarocho Y Que esto Esta actividad Del Son Jarocho Llevada A un momento festivo Se llama Fandango Es el Fandango Entonces bueno Estos Esto de la tarima Pues es esencial Porque precisamente Los bailadores Con sus zapateados Con sus pasos Sus movimientos Hacen precisamente Este Un ritmo O una serie de ritmos Que se complementa Con la demás música Hecha por los Por los músicos Con sus instrumentos Y los cantadores Y entonces bueno Esto es muy Rico Muy Interesante Otra cosa que me encantó Es esa quijada De burro Si Esta quijada Este Es Este Un instrumento Que Si Caín hubiera Aprendido a usar No Más bien Otra hubiera sido La historia No Caín Sería Este Abel Sansón Bueno También Pero yo digo Ah bueno Si Hubiera cambiado La historia Una pedrada Lo hubiera dado Al Pues ahorita Estaremos bailando Todos Si Bueno Mire Este Esta Este Quijada Consiste en lo siguiente Este Estos Estas muelas O dientes Están sueltos Ya está seco Ya está seco Hueso El hueso Si Ya está seco Completamente seco De manera que Estos dientes Se mueven Pero no se salen Si Y Entonces si yo Golpeo Por la misma estructura Que tiene La quijada Si yo la golpeo Aquí Los dientes vibran Por separado Vibran Vibran Y entonces Esta parte Esta estructura Está hueca Y produce Precisamente Esa sonoridad Ahora Con un Palito Cualquier Este objeto Que Que podamos Raspar Los dientes Entonces suena Como un Guiro Como un Pues vaya Como un Este raspador Escuchen Me encanta Entonces Este instrumento Pues también Se ha introducido Dentro del Son Jarocho Desde hace mucho Tiempo Puesto que Algunos Viejones Del Son Jarocho Como don Andrés Vega Nos platicaba Que él Cuando era niño Iba a los Fandangos Y con el primer Instrumento que aprendió Fue con este Con la quijada Lo ponía su papá A tocar la quijada Y ya aprendió Y bueno Pues de ahí Este Pues aprendió Otros instrumentos Pero bueno Este Instrumento Es una Influencia De África Para Para el Son Jarocho Entonces Dentro de Del Son Jarocho Pues hay Este Algunos aspectos Que Que Envuelve Que Musicalmente Los españoles Bueno Nos trajeron Su Influencia Pero Ellos Fueron Dominados Por los árabes Durante 800 años Y durante Ese tiempo Los árabes Les entregaron A ellos Tanto Los instrumentos De cuerda Como Los instrumentos De percusión Para que Este Enriqueciera La música Española Y con los cantos El cantejondo Y una serie De cantos Que venían Desde la India Y que Este Pues todos Esos se fueron Transformando Llegan aquí A América El mexicano Veracruzano Los toma Construye Los instrumentos También de acuerdo A su medio De acuerdo A las herramientas Con que contaba Y empieza A crear Una nueva Forma De ser Y hacer Música Y con el paso Del tiempo Bueno Se estructura Ya toda Una Una Forma Ya muy Clara Que es lo que Llamamos El son Jarocho Así como En el norte Pues está El son Huasteco Y bueno Pues está En otras Partes El Guerrero Que tiene Su música Michoacán Que también Tiene otro Tipo De música Jalisco Que tiene Otro Tipo Etcétera Cada región Pues cuenta Con diferentes Maneras De expresión Musical Y bueno Pues aquí La zona Jarocha Cuenta con Con esta Esta forma Muy interesante Pues es hermoso Que lo estén Preservando Sí Realmente Es lindo Todo esto Y es triste Que no hubiera Personas Que heredaran Estas tradiciones Sí Así es Entonces Actualmente Ha habido Mucho Mucha Inquietud Por muchísima Gente Y hay gente Que está Trabajando Sobre esto O sea No somos Los únicos Aquí Sino Es Infinidad De gente A veces Por ejemplo En Clacotalpan O en los Tusclas Hay reuniones De jaraneros Que son los Encuentros Que llamamos Encuentros Y pues llegan Cientos De grupos Cientos De grupos Que vienen De las rancherías Que vienen De los pueblos Que vienen De las ciudades Que vienen Del extranjero Que vienen De otros lugares Del país Y entonces Bueno pues Observa uno Que esto Está en auge Tremendo Y hay diferentes Estilos Hay diferentes Formas de expresión Dependiendo De la región Dependiendo Del grupo Dependiendo De una serie De circunstancias Que hay alrededor Pues algunos Lo han modernizado Otros Siguen O tratando De seguir De seguir La línea Tradicional En fin Que es muy rico El sonjarocho Para experimentarlo Y hacerlo Y disfrutarlo Y expresarlo Muy Muy interesante Sí Así es Ahora También Dentro De esos Talleres Que estamos Ahorita Iniciando Ya estamos Planeando Empezar Con otro Así Que es El taller De Construcción Y manipulación De muñecos Animados O comúnmente La gente Le llama Títeres Es una palabra Me interesa Muchísimo Eso Y precisamente Porque me interesa Le voy a rogar Una cosa Concédanos Otra entrevista Para hablar De ese El tiempo Se nos fue Llevamos Más de lo que Estaba programado Para este programa Bien Y ese es un tema Amplísimo Sí, así es Bien Muchas gracias Sí, cómo no Lo haremos Con mucho gusto Me va a encantar Gracias Gracias